Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. ¡Venga! Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Mami, Tate, van a dar una noticia importante en la tele. Quisiera un libro hoy. Invita a tu familia a leer y verás qué lindo van a pasar. Gracias por ver el video.